hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay del Ghost Recon Wildlands por cierto había leído que ahí donde puse el punto está mi camioneta boliviana vamos a buscarla vamos a buscarla y si no sabes dónde es te muestro en el mapa según lo que leí en el foro oficial de Ubisoft está aquí vamos a ver vámonos venga vamos es que es esta gente los gráficos de este terreno están geniales bueno vamos a buscar la camioneta que pensé que me iba a ir un tractor quemado eso de verdad esta gente siempre tienen tractores quemados vamos y cuando esté cerca pues continuamos con la grabación bueno ya estamos llegando yo sé que se puede hacer un viaje directo de casa a casa pero he querido hacerlo en coche para ver un poco lo que es el terreno el paisaje las cosas que me consigo porque de verdad que es un juego que me está gustando y prefiero hacerlo directamente así a mí me ha costado mucho aquí está la camioneta boliviana a mí me ha costado muchísimo conseguir dónde se dónde estaba la camioneta boliviana y es esta que os parece es esta que os parece a esta es la camioneta boliviana que te dan por el season pass y otra cosa que me ha dado por el season pass y yo no sabía dónde estaba y lo muestro ahora lo que estaba buscando está aquí en el vestíbulo que es vienes al vestíbulo presionas información sobre tu jugador en él tenemos el potenciador infinito que ahora tengo por lo del lo del season pass y aparte tengo la activación de co de de potenciadores donde tengo dos potenciadores pequeños de dos horas ok los otros no los tengo no no me han venido con el pack invitaciones permitidas y todo esto así que qué os parece hemos descubierto hoy dos cositas así que vamos a estrenar la camioneta boliviana y me quiero ir aquí a ver qué tal está esa misión no creo que lo pueda hacer hoy prefiero hacerla con mis compañeros pero bueno voy a intentar hacer el primer intento si puedo bien vamos ok vamos con una camioneta boliviana vamos a ver si puedo si no pues esperamos a top fan y moment y a tito nacho que me echen una mano por cierto siempre lo digo en ese orden pero bueno es igual cualquiera de los dos son válidos y muy profesionales desde aquí les mando un gran 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 saludo bueno vamos en camino y cuando esté cerca continuamos con la grabación mira 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 cómo salta esta camioneta boliviana es de verdad que es muy graciosa bueno estamos llegando creo puede ser no 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 todavía falta 700 metros solo que aquí hay enemigos esto que están aquí venga dale venga dale es un mensaje esto es lo que le pasa a quien sintetiza con los rebeldes no llevan mucho a giros o estar muy cabreado por lo de la última operación ya tengo la moto adelante no 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 quiero la moto yo quiero poner una marca aquí vale es esto que raro porque me parece así y no puedo pues aquí ah es aquí dejamos un marcador para que los rebeldes vengan a recoger los suministros vámonos no lo encuentra en bolivia pues no hemos podido salvar a ese pobre persona que está ahí este que ha sido crucificada no crucificada sino empalada estamos llegando bueno estamos llegando derrape de la camioneta boliviana vaya por dios no me choque mi camioneta boliviana hemos llegado señores un poquito de lag nos bajamos se ha partido un poco el cristal bueno lo que llamamos el segundo de momento voy a enviar un drone en el aire un drone a ver que nos dice ahí está acabo de ver uno con sus fusiles otro ahí pero es que debe haber ahorcado es que de verdad esta gente es muy cruel mira 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 como los ponen enemigo número 3 donde está el 3 vale otro allí vale vamos a avanzar un poco a ver si vemos más ese francotirador bueno ya no se ve tan difícil así que uuuh y ese está aquí al lado al lado al lado nosotros estamos donde a ver a ver donde estamos nosotros nosotros estamos aquí así que este hombre está aquí podemos subir por la escalera hacerle un poquito de de sigilo vale vamos a intentar hacerlo en sigilo si se puede parece que culta aún no ha acabado de arder buscada al rebelde que tienen allí atrapado ok vamos a intentar subir aquí voy a intentar darle a este el sigilo uuuh ahí hay otro puede ser a ver yo creo que si si no hay duda vale la pistola vamos a tener que matar a aquel primero de allá al fondo vamos a ver si puedo vamos a ver si puedo ey ya es historia que no avise a nadie respirar tranquilos uuuh uuuh no me avise a nadie aquí está este vamos a ver si puedo darle en sigilo a ver vamos a noquearlo de una porque no quiero que haga ruido ok tiene silenciador puesto si vale ok señores va a empezar la fiesta entendido allá voy vale venga a ese yo voy a darle a este objetivo señalado objetivo abatido bien los dos uuuh que soy un profesional bueno ahí hay armas tiros hacia arriba ok bueno hemos tomado una muy buena posición desde aquí a ver aquellas mira si pudiese marcar yo esos dos entendido yo voy para allá si objetivo marcado me voy a poner en posición venga denle a ustedes dos a esos que yo voy a darle a este se me escapó venga ahí viene viene para arriba he fallado he fallado pero vamos a lanzar el drone a ver si vemos alguien más este es el francotirador uuuh otro segundo objetivo a ver no veo más nadie vale venga vamos a dar uy no me he fijado en una cosa yo nunca he marcado con el drone voy a intentarlo vamos a ver si puedo perfecto ya veo el objetivo si te puedo es el que da uy tercero no no ya ya objetivo marcado aquí hay un quinto objetivo desmarca este Alex vale ok vamos a a la fiesta vamos a la fiesta oye oye ahí hay un narco delante de la iglesia a ver si no puedo dar yo a este con el arma de francotirador oh son dos y el que yo había marcado hasta ahí todavía bueno lo voy a tener que dar yo adiós ha muerto uno ok vamos a darle a este ahora desde aquí no puedo fallar por aquí veo un sicario en la iglesia ven otro sicario donde está uy eso está lleno un francotirador eso está lleno 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 menos más si podemos esta misión me gusta esta es el prisionero de ¿qué? de culta oye ahí hay un narco ahí donde las ruinas vamos con cuidado ya lo de cambiar el arma se me da bastante bien voy a la ubicación no no vayas a esa ubicación a este va por los objetivos uno menos recibido ya voy estamos bien todo bien me falta el francotirador que le quiero dar yo uy toma que bueno ok señores ya estamos vamos bien vamos bien poco a poco por aquí hay un narco si 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 vamos a marcarlo ¿puedo? o no puedo entendido allá voy si que puedo y aquí recibido objetivo señalado que no sé como llegarle aquí toma ha muerto uno yo siempre voy cargando pero ya no tengo más para cargar o si no quiero no quiero comenzar todavía la balacera así que vamos con cuidado uy ese pude haberle dado pude haberle dado ese esos dos puntitos rojos parece que están dentro no los veo desde aquí no hay más ¿no? por aquí que me estén viendo ahora atrás no hay ninguno bueno parece que no parece que no está en la iglesia este este esos dos aquí hay tres los que están dentro aquel de allí se me subo por aquí a ver si ahí hay alguno vale pues va a ser por allí venga así vamos 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 a sacar la pistola la pistola y a este la vamos a dar desde aquí ha caído como raro ¿verdad? ha caído como raro pero las municiones están arriba no sé cómo llegar arriba ah es arriba donde yo quería llegar para sorprenderlos a ellos desde arriba vamos a ver si puedo vamos 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 de verdad que jugar con los con los personajes que te da el ordenador es un poco oleado oleoso porque no logro comunicarme bien con ellos ¿qué hay aquí? las municiones perfecto entonces aquí no hay ninguno pero 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 uff mírame este ha muerto ha muerto uno ok quedan pocos quedan pocos al final lo estoy haciendo yo solo porque mis compañeros hacen poca cosa vamos a decirle que vayan para este sitio a ver si vamos pero sería por arriba miras no seas tonto miras por ahí no miras este de ghost no tiene nada se va por delante objetivos marcados atacamos cuando digas objetivos confirmados ya objetivos para atacar disparad a esos hijos de puta venga adiós ok vamos allí ok 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 aquí granada uff la tiene mal cuidado aquí vienen objetivos marcados todo listo listo bueno mirad lo que ha quedado la iglesia venga gringos ayúdenme a salir de aquí venga fuera fuera a hablar bien hermano que quieres que haga la jury y el polito los mierdas que te torturaron haremos que paguen por lo que hicieron pero dinos a donde te llevaron no fuimos muy lejos es es todo lo que recuerdo y no había ruido fue en el campo olía como a pellejo de animal rancio eso recuerdo lo lo siento calma al menos sabemos que están cerca gracias bueno está completada esta misión así que hay por aquí vale pues hay alguna marca la dejamos y vamos a buscar las armas está limpio bueno reagrupación ese caso y me pisa reagrupación le he dado ya venga reagrupación recibido vamos vamos a por que viene en coche ah no bueno señores esta misión esperad aquí hay una caja de armas esta misión había que trabajarla bien accesorios de cañón y dice que viene a juego con las botas algo por ahí para marcar si ah bueno armas vale pues señores ya habéis visto entonces donde está la camioneta boliviana ya habéis visto eh ya habéis visto donde están los potenciadores o los xp boost bueno señores ha sido todo por hoy espero que os haya gustado y vamos a ver como modifico mi armamento este que está aquí lo podríamos editar y yo le puse fue el como se llama la mira entonces lo que se le puede poner es el del cañón este pero es que a mí me interesa este porque esta vertical no me interesa me interesa este que lanza granadas ¿verdad? ¿qué te parece? pues así se queda con respecto con respecto a a esta arma esta arma está súper chula también pero esta arma pintura predeterminada hey pintura vamos a ponerle así ¿te parece bien? ok y de piezas este creo que no tiene el lanzagranada dice equipado a ver el lanzagranada piensa la lanzagranada vamos a ponerse al blanco para que resalte el tambor accesorio de cañón pues yo creo que así está bien ¿no? ¿qué os parece? yo creo que así está bien o sea que las dos armas lanzan granadas eso está chulo chulo y bueno señores hasta aquí voy a dejar este gameplay como dije antes espero que os guste mira este se le puede poner explosivo alborotador médico está muy chulo el juego de verdad que desbloquear comprueba la página de habilidades a ver no ¿verdad? creo que no puedo no me deja creo dice edit editar editar bueno está bien estas son minas que no las tengo pero nada pues espero que os haya gustado espero que os guste mi compañero o mi personaje vamos a dejar esta foto así con la persona ahí guindada sacrificada ahí ay que pena bueno señores gracias por estar ahí gracias por tu tiempo espero que te haya gustado dale like si te ha gustado y sobre todo compártelo ok voy a tomar la foto y espero que os guste dale like 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 y suscríbete a mi canal hasta la próxima y chao gente chao chao gracias por estar ahí chao chao chao